Pero el Señor Jesucristo cuando enseñaba, hacía preguntas, señalaba cosas y me parece que era más dinámico. Por eso aquí en nuestra iglesia hemos desarrollado un método que se llama la entrevista. Y yo para llevar a cabo este método he invitado a un personaje hoy. Si no sabía qué personaje, digo, si no sabía que era un personaje, pero ahora que le digo un personaje, usted sabe a quién invitamos. ¿Sí? ¿Todos saben a quién invitamos? Para que esté con nosotros. ¿A quién? A Chalo. Al hijo de David, a Salomón. Entonces lo invité. Costó trabajo porque es un personaje muy importante, no es cualquiera, es el rey Salomón. Y entonces lo dejaron venir, entonces voy por él para que lo entrevisten, ¿de acuerdo? Pero creo que, insisto, nos gusta solamente estar quietecitos y escuchar. Creo que a algunos incluso les gusta eso porque hasta tienen chance de dormirse. Se acomodan así a gusto, así como que bien suave. Algunos tienen métodos para dormirse sin que se sepa, usan lentes oscuros. Y entonces hasta parece que están diciendo que sí a todo lo que dice el pastor. Así es que les propongo que estemos bien despiertos. Como hemos leído todo el eclesiastés escrito de Salomón, tal vez nos quedaron preguntas. Tal vez algunas cosas que dijeron el pastor Isaac o el pastor Gilberto, su servidor, no eran exactamente como usted pensaba que debía ser. Pregúntenle a Salomón, ¿sale? Porque ahí vengo, voy por él, ¿de acuerdo? Sale. Buenas noches, ¿no han visto al pastor Gilberto Gutiérrez? ¿Salió a buscarme? Bueno, ojalá que le digan que acá llegué ya. Me dieron permiso de estar con ustedes. Creo que tienen muchas preguntas para mi persona. Estoy a sus órdenes. Y por favor, si no me dieron mucho tiempo para estar acá con ustedes, pero todo lo que quieran saber y que yo pueda responderles, estoy dispuesto a contestarles. Adelante. Bueno, Salomón, ciertamente eclesiastés fue el último libro que usted escribió. La verdad no. Escribió otras cosas, pero parece ser que al Espíritu Santo de Dios no le pareció que esas otras cosas tenían la inspiración divina y pues por eso no quedaron escritas en el libro que ustedes ahora aglutinan de todas las porciones de la escritura sagrada. Pero yo la verdad es que escribí muchas otras cosas, compuse algunas canciones, no fui tan compositor como mi padre, pero también compuse algunas canciones, pero muchas de las cosas que yo escribí no estaban del todo inspiradas por Dios y por eso no quedaron en ningún libro. Pero después de este libro escribí otras cosas que finalmente no están en la palabra de Dios. Pero sí, no fue mi último libro, pero de los libros que están en su Biblia, sí, por supuesto, fue el último que yo escribí, ya era muy adulto cuando lo hice. En realidad no lo escribí todo yo, aglutiné pensamientos de otras gentes y los puse en un formato que yo le di, pero la mayoría sí es lo que Dios me enseñó a mí de la vida. Bueno, en el capítulo 3, versículo 20, nos dice que, nos pusiste que todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Esto quiere decir que, pues todos los seres humanos, así como dicen por ahí, polvo eres y al polvo regresarás, así es la situación, o sea, todos regresaremos al mismo lugar. Bueno, quiero decirles que ustedes en este momento de su vida saben mucho más que lo que yo sabía cuando escribí este libro. Quiero decirles que cuando yo escribí este libro, yo no tenía la conciencia que ustedes tienen de un cielo, de calles de oro, mar de cristal, vida eterna, coro de ángeles, yo no sabía nada de eso. Ustedes deben saber que Dios, nuestro Señor, se reveló a los seres humanos. Yo ahora sí lo sé porque ahora ya estoy en el cielo, ¿verdad? Pero el Señor Dios Todopoderoso se reveló paulatinamente y fue diciendo a diferentes personajes diferentes cosas. Y en mi época no sabíamos todo lo que ustedes saben ahora. Así es que usted puede responder más la pregunta que me hizo porque yo en mi momento histórico lo único que entendía de la muerte era que nuestros cuerpos vuelen a la tierra. Yo observé eso, uno se muere y lo entierran y después de un tiempo vas y abres la tumba y no hay más que polvo. Entonces, polvo somos, polvo regresamos. Aquello de que hay algo dentro de nosotros que sobrevive y que va a otro estado espiritual y esas cosas, eso en mi época no lo entendíamos así, no lo sabíamos. Así es que esa frase que aparece ahí hace alusión a la experiencia corporal de los seres humanos. Todo lo demás del alma, el espíritu, es algo que ustedes saben mucho mejor que yo. Cuando yo escribí el libro no sabíamos esas cosas, por eso escribí de esa manera. Es que yo me refería solamente al hecho de que todos nos morimos igual. El burro, el perro y los seres humanos, los sabios y los insensatos, los ricos y los pobres, a todos igual se mueren, como dice su pastor, del verbo petatear y los tienen que enterrar. Sí, sé su pastor, porque allá en el cielo de vez en cuando sabemos de él. Cuando ora. Buenas noches. Oiga, Rey Salomón, yo quiero preguntarle esto. Bueno, para no saber nada, escribía maravillosamente. Gracias. Yo quisiera saber qué le iluminó o cómo llegó a escribir esto de Todo tiene su tiempo, que a la postre resultó ser pues toda una, un poema, algo que todo mundo cristiano no pregona como una lección de vida. Sí, muy bien. Debo decirle que sí sabía muchas cosas. Modeste aparte, pero fui un hombre muy sabio en mi época. Parece que más que cualquier otro de mi generación. Es que sí sabía. Lo que digo es que ustedes, de las cosas espirituales, saben mucho más que yo. Que lo que yo sabía, pues. Ahora sí ya sé más que ustedes, porque estoy incluso en el cielo, entonces sé cosas que si me preguntan, ni siquiera les voy a decir, porque no me he dado permiso que les diga todo lo que hay en el cielo. Si quieren hacer me preguntas sobre el cielo, ni pierdan tiempo. No les responderé más que lo que ustedes pueden saber por la Biblia. Pero no, sí sabía cosas yo. Y ese asunto de que todo tiene su tiempo, bueno, fue un resultado de dos cosas, o de tres cosas. Número uno, de la observación. Yo era una persona bien observadora. Recomiendo que hagan eso. Recomiendo, sé que ahora ustedes tienen muchas más cosas que observar que lo que yo tenía que observar. Ustedes ahora tienen televisión, internet y no sé qué, y tienen un montón de cosas de las que pueden observar. Creo que la superficialidad de muchas personas es la que les impide ser sabios. Yo fui sabio porque fui profundo en mis reflexiones y mi pensamiento. Yo observaba todo. Claro, una hormiga me fascinaba. Y yo observé miles de hormigas y cómo llevaban sus cosas. Y me regañaban. Mis esposas a veces decían, oye, ¿qué haces ahí? Querían que estuviera con ellas. Tuve algunas. Y entonces, pero yo me fascinaba con una pequeña hormiguita o con una oruga. Debo decirles que yo observé ese proceso que ahora a ustedes le llaman metamorfosis, que en mi época algunas personas no sabían de dónde venían esas mariposas. Yo observé esas cosas. A todo le buscaba una reflexión. Y de ahí viene parte de mi sabiduría. Otra viene que era creyente de todo corazón. Busqué a Dios de todo corazón desde mi juventud. Sí, ya sé que a lo mejor me van a hacer preguntas sobre mi vejez y una regadota que hice cuando viejo, pero estoy listo para que si me preguntan de eso, responderles. Pero fui desde joven muy creyente en Dios y entonces Dios me reveló cosas. Hubo cosas que no las adquirí por mi picudísima inteligencia o porque investigué. No, hubo cosas que Dios me las reveló más allá de mi investigación. Y bueno, y otra cosa es que, bueno, aprendí de la palabra de Dios. No soy el único escritor de la Biblia. Antes de mí hubo otras personas que escribieron. Yo leí todo lo que había en mi época de escrito sagrado y no sabía que lo que yo iba a escribir iba a ser sagrado, pero doy gracias a Dios por el honor que me da. Pero entonces de ahí venía mi conocimiento de estas cosas. Y este asunto de que todo tiene su tiempo, ahora ustedes lo han hecho famoso por una cosa muy sencilla, porque es verdad. Y eso es todo. Yo escribí algo en forma de poesía, por cierto, que a ustedes les hace sentido porque es la verdad y ahora es una reflexión. Que así como yo reflexioné en lo que dijo Moisés y le añadí algo con mi sabiduría que Dios me dio y se convirtió en algo más grande, así ustedes deben tomar lo que yo dije y añadirle su propia sabiduría y lo hace más grande y se convierte en un conocimiento superior que les revela a Dios y les permite vivir mejor cada día. Sí, adelante. Qué linda hermana, sí, adelante. Uy, este mujer llegó. A ver, mi estimado Salomón, yo sí quiero platicar de ese temita de las mujeres, porque lo conocemos todos, ¿no? Como el sabio Salomón a usted, pero quisiera yo saber si de verdad es válido llamarle sabio, si después al final de la vida terminó marrodillándose ante los ídolos de una de las esposas y bueno, tenía tantas mujeres, no tuvo la capacidad de elegir solo una y ser feliz con ella. ¿Y por qué si le seguimos llamando sabio? ¿Es válido o no es válido? Y pues a ver, aclárenos este temita. Muy bien. Digo, no es que quiera defender mi causa, pero yo no digo de mí que era sabio. Lo dicen otros escritos también sagrados, escritos por otras personas que dicen que yo era sabio, como reyes, crónicas. Entonces, si Dios inspiró a esas personas para decir que yo era sabio, pues yo acepto el piropo. Entonces, pienso que sí era sabio. Sin embargo, quiero hacerles notar una cosa a ustedes muy importante para que no me juzguen demasiado severo. Si yo viviera en su tiempo, si yo hubiera nacido en esta época de ustedes, de seguro hubiese tenido una sola esposa y de seguro hubiera sido una persona cristiana, como ustedes tienen una fe ahora que se llama cristiana, de seguro hubiera sido así. Y esa hubiera sido mi manera de manifestar mi sabiduría. En mi época, la verdad es que la cultura era distinta. Yo creo que no estuvo del todo bien que yo tuviera muchas esposas, pero deben saber que en ese momento de la historia, de acuerdo a las reglas sociales, no era mal visto. De hecho, era bien visto como una señal de poder, de autoridad o algo así. Debo confesarles que muchas de esas mujeres con las que yo me casé no fueron mis esposas de la manera real. No tuve relaciones maritales con muchas de ellas. Fue una manera de hacer un pacto político con otra nación. Les di riqueza, les di una casa, les di felicidad y doncellas, que las cuidaran. Y estuvieron satisfechas y felices con eso. Se sintieron halagadas con eso, aunque no tuvieran que ver nada conmigo. Algunas de ellas, debo decirles, yo era mayor que ellas hasta 35 o 40 años. Así es que yo creo que hasta le daban gracias a Dios de que yo no tuviera que ver con ellas. Porque era una situación social, política, para hacer un pacto. Yo trataba de darles lo que necesitaban de lo económico para que estuvieran felices, pero ni siquiera eran mis esposas en el sentido completo. Era una situación de ese tipo. Pero, de todas maneras, las mujeres con las que sí tuve una relación marital, sí eran, de todas maneras, más de las que cualquier hombre debería tener una relación, debería ser solo una. Entonces, creo que sí, no era el plan de Dios original, pero en mi cultura, así fue. Abraham mismo tuvo por lo menos dos mujeres que le sepamos. Jacob, el gran Jacob, tuvo por lo menos cuatro. Y no me estoy justificando en eso, pero quiero que entiendan que en cada época de la historia, de la Biblia, que Dios nos permitió vivir a los diferentes personajes, hubo diferentes maneras de mostrar nuestra devoción a Dios. Creo que eso le puede ayudar a usted a entender eso. Pero insisto, si yo viviera en este tiempo, de seguro tendría una sola esposa y de seguro no sería una mujer pagana o inconversa, de seguro sería una cristiana, porque no solamente me casé con muchas mujeres, sino que la mayoría de ellas no eran judías, no eran creyentes en un solo Dios, eran idólatras, creyentes en muchos dioses, y algunas de ellas incluso me contaminaron y me hicieron tener una falla muy grande en mi edad adulta. Y espero que me perdone. Sí, porque la Biblia lo dice no de mí mismo, sino de los escritos de otras personas. Les recomiendo que, por ejemplo, lean el cronista, el de crónicas, en su segundo libro, Aborda mi vida. Capítulo 9, me parece, incluso dice de mi muerte, y no dice una sola palabra de mis errores. Claro, el autor de Reyes, ese sí se escoce y dice todas las cosas malas que hice, pero ¿saben por qué el cronista que escribe crónicas no puso todo las cosas malas que hice, mis tropezones que hice? Porque hay algo que no saben ustedes, que antes de morir reconocí mi error. Y no estoy hablando de haber tenido muchas mujeres, sino hablando del hecho de que unas de ellas me inclinaron hacia el mal y les edifiqué, daban tanta lata, eran muy jovencitas, daban lata, ¿y qué por favor? Y yo viejo y queriendo quedar bien con ellas y me insistieron en que les edificara unos templos a sus dioses y yo dije, bueno, pues como quiera, Dios está en todas partes y pensé tonterías, creo que fui necio, creo que fui como un mulo, como yo mismo escribía en mis escritos, en lugar de ser sabio, fui como un mulo y me dejé conducir por ellas, yo escribí que no te dejes engañar por la mujer y que sus labios, ¿se acuerdan de que escribí eso? Bueno, yo me dejé, yo caí en el error que yo mismo dije que no iba a caer, en este caso no me pervirtieron de llevar a hacer algo malo porque eran mis esposas, pero me llevaron a edificarles unos templos a sus dioses e incluso dos de ellas me obligaron, no obligaron, amarrado, yo fui por mi voluntad pero no era mi voluntad en el fondo de mi corazón incluso quemé incienso en uno de esos templos, me arrepentí de eso, antes de morir pedí perdón a Dios, me arrepentí de eso, si volvieran a ser en cualquier época en aquella o en esta no haría eso, por eso el cronista supo de ese arrepentimiento mío y por eso consideró que era útil ni siquiera ponerlo, no mencionarlo y como el pastor Gilberto en un devocional que creo que graba por internet recientemente puso y dijo que hay que fijarnos en las cosas buenas y aprender lo mejor y no lo peor, por eso, perdónenme ese agravio, no sigan ese ejemplo, todos los demás sí, pero ese no. ¿Sí? Muy bien. Sí. Hola, Salomón, actualmente con base en Eclesiastes que usted escribió, que ya nos dijo que no fue lo último que escribió, pero el pastor Isaac nos comentaba que pareciera como que en esta época usted se nos amargó, como que ya estaba un poco cansado de la vida probablemente, ¿así se siente? No, ¿por qué fue eso? No, y creo que, creo haber escuchado al pastor Isaac y creo que él dice igual que el pastor Gilberto ha mencionado que eso es lo que algunos dicen, especialmente los no creyentes, he escuchado esta crítica, dicen que escribí el Cantar de los Cantares cuando era un apasionado y dicen que escribí el libro de Proverbios cuando era un adulto muy sabio y que escribí el Eclesiastes cuando era un viejito amargado. Debo decirles que está en un error, incluso debo decirles que el Eclesiastes no fue el primer libro que escribí, debo decirles que entre Eclesiastes y los Proverbios hay algo de simultaneidad, así es que se pudiera incluso decir que el Cantar de los Cantares, perdón, el Cantar de los Cantares, incluso escribí algunas de las cosas del Cantar de los Cantares después de haber escrito algunos de los Proverbios. Entonces, es un error quien dice que los libros tienen que ver con mis etapas de la vida. No, no tienen que ver con las etapas de mi vida, en lo absoluto. Así es que sé que lo que dicen el pastor Isaac y el pastor Gilberto, que eso opinan algunos, algunos, no eruditos, algunos insensatos, pero están en un error. De hecho, los que creen eso de mi escrito del Eclesiastes es porque no han leído el final, porque al final digo, el fin de todo el discurso oído es este, que me dio así guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. Entonces, en realidad, no es un libro de amargura en el Eclesiastes, no, es un libro de la realidad. ¿Hay injusticias en la vida? Si hay, usted me va a decir que no hay injusticias, que el rico y el pobre se mueren igual, ¿es cierto o no es cierto? Que el bien sabio también se petatea y lo entierran, ¿es cierto o no es cierto? Que de repente un hombre muy rico tiene mucho dinero y luego se muere y se lo gastan otros, ¿es cierto o no es cierto? ¿Y da coraje o no da coraje eso? ¿Entonces usted también está igual de amargado que yo? No, no somos una bola de amargados porque usted y yo sabemos que la vida no tiene sentido, vanidad de vanidades escribí yo, absurdo de absurdos escribí yo, creo que en mi idioma que yo hablaba y en el idioma de ustedes es muy difícil traducir la palabrita que yo utilicé, pero han hecho bien los pastores aquí en traducirla con muchas frases, pueden traducirla así, sin sentido, absurdo de absurdos, injusticia, cosas que dan coraje, cosas que dan eso que siente uno cuando no puede hacer nada al respecto, ¿cómo se dice? Impotencia, cosas que no va a sentir nos impotentes ante algo, usted también ha sentido eso, es lo que dije, la verdad, nomás dije la verdad, pero di una conclusión fantástica y procuré, no solamente en la conclusión, sino en cada pasaje ir dando pincelazos de esa conclusión para decirles, pero con Dios sí tiene sentido, entonces lo que estoy diciendo es que la vida es una amargura sin Dios y la única manera de salvar la vida y hacerla una experiencia dichosa es teniendo a Dios en tu vida, entonces no, se equivocan los que dicen que la escribí como un viejo amargado, no, la escribí como un viejo sabio que había entendido el secreto de la vida, el secreto de la vida, si les quedó claro ¿verdad? es más, les hago examen de mi libro ¿cuál es el secreto de la vida? para que no sea de amargura ni de vanidad de vanidades ¿eh? honrar a Dios pasaron, le voy a decir a los pastores aquí que hicieron un buen trabajo les enseñaron bien sí hola ¿cómo está? espero que bien sí, gracias estoy en el cielo imagínense estoy mejor que todos ustedes bueno, dice en el capítulo 4 del 9 al 13 me parece que dice mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo y luego dice que si uno cayera el otro lo levantará y que si uno tuviera frío el otro lo calentara ¿no? y bueno, la duda en sí es que dice en el 13 dice bueno, es en el 12 y si alguno prevaleciere contra el otro dos resistirán y cordón de tres dobleces no se rompe pronto ¿a qué se refiere? es que yo veo que lo ocupan mucho para las bodas y todo ese tipo de cosas pero yo lo veo diferente entonces quisiera saber así que pregúntale al autor y a qué se refiere directamente sí la verdad es que yo creo que no hay problema que lo utilicen en las bodas los que lo utilicen en una boda creo que no hay problema porque en las bodas igual son dos y dos son mejor que uno o sea por supuesto que sí y ahí voy a decir lo que el cordón de tres dobleces pero no hacen mal en usarlo en las bodas porque sigue siendo la misma cosa pero la verdad es que yo no pensaba en una boda en un matrimonio cuando escribí esto algunos piensan que sí porque dije dos se calentaran mutuamente y piensan que eso solamente tiene que ver con sexo no se calentaran literalmente en nuestra época el invierno nos hacía que dos hombres se abrazaran dos mujeres se abrazaran sin problemas para no morir congelados verdad para no morir de lo que ahora ustedes llaman hipotermia pero la verdad es que lo que yo dije que la pluralidad supera al individualismo eso es lo que dice mi escrito y cuando me refiero cordón de tres dobleces me refiero a lo siguiente a tres cosas distintas número uno cuando una persona se suma con otra persona en realidad se multiplican porque ya no somos solamente tú tú y yo no somos tú yo y nosotros como si como si el nosotros fuera una tercera persona porque tú eres una identidad una entidad un alguien yo soy una entidad soy un alguien y el nosotros es una identidad un alguien de hecho a nivel social hasta se hacen instituciones hasta se hacen asociaciones y hasta se le pone nombre asociación no se que y no se cual y hasta pagan impuestos y existen y hasta se llama persona moral se le llama persona eso fue algo que yo quise decir lo estoy explicando en términos de ustedes aunque en mi época lo hubiera explicado de otra manera pero eso es a lo que me refería con cordón de tres dobleces cuando dos personas se unen en realidad no se suman en realidad se multiplican pude haber dicho y cordón cuádruple no se rompe fácil o pude haber dicho y cordón de doce cuerda porque lo que quise decir es se multiplican sé que algunos de ustedes se interpretan que me refería a Dios tampoco está mal que piensen eso también está bien porque cuando dos personas se unen de veras en un pacto de amor no lo pueden hacer si no está Dios de por medio si no está el Dios creador porque los seres humanos somos egoístas egocéntricos e individualistas por naturaleza cuando logramos romper con nuestro egoísmo nuestro individualismo no es por otra razón sino porque Dios está entre nosotros y entonces si es es una tercera entidad una primera entidad que es Dios así es que cuando Dios es el que está presente como doblez entonces nosotros no somos el primero y segundo doblez no, no, no Dios es el primer doblez y nosotros venimos siendo segundo y tercero entonces sí, ciertamente no me refería necesariamente al matrimonio me refería al valor de la pluralidad que cuando dos se unen se multiplican algunos piensan que me refiero a los hijos al hijo nada más absurdo y lejano de lo que yo quise decir yo no me refería a eso yo no creo que los matrimonios deben estar juntos por la fuerza de un hijo deben estar juntos por la fuerza de su pluralidad porque ya no son voy a usar el ejemplo del pastor y de su esposa ya no son Yanni y Gilberto no son los pastores son otra entidad más fuerte que los une y están unidos no por sus hijos no están unidos por ellos y su amor que Dios ha puesto ahí entonces si no me refería exactamente al matrimonio pero se puede usar perfectamente en el matrimonio sin problemas porque el matrimonio también es la unión de dos que se multiplican cuando están juntos sí adelante Salomón porque habiendo tenido tanta riqueza en tu tiempo no la usaste en beneficio de tu pueblo aquí dice mira dice tu padre agravó nuestro yo ahora alivia algo de la dura servidumbre y del pesado yo con que tu padre nos aplaudió y te serviremos esto lo dice eso lo dice su hijo su hijo su hijo que quiere decir que toda esa riqueza que tú tuviste la disfrutaste para ti para tus personas y para tu pueblo definitivamente no no salió beneficiado sí le tengo que decir querido hermano que está equivocado deberían entrevistar a las personas que fueron mis súbditos en mi tiempo en la época de más orgullo de más unidad y de más prosperidad en mi pueblo lo que acaba de leer mi hermano es un escrito ya justamente crónicas segundo libro de crónicas en donde cuando yo muero y ese fue otro error que cometí que mi hijo primogénito no tenía el carácter y él fue quedó como rey en sustitución y resulta que viene el pueblo de Israel no los de Judá los de Israel hacía rato que estaban como queriendo independizarse había un líder por ahí llamado Jeroboam que tenía mucha influencia sobre el pueblo y vienen con mi hijo y ese escrito que dice tu padre agravó nuestro yugo es su palabra de ellos es lo que están diciendo porque quieren convencer a mi hijo de que les libere de impuestos y de cosas pero quiero decirles que en la época que yo goberné sobre Israel la gente tenía más riquezas que nunca antes y que nunca después pudo tener la gente que fue mis súbditos durante el tiempo que yo fui rey tenía más comida tenía más oro tenía más plata tenía mejor casa fue una época de abundancia en mi pueblo ahora yo tenía mucho más que ellos sin duda muchísimo más que ellos que todos pero yo hice que las cosas bajaran de precio había tanta riqueza en mi pueblo que en mi pueblo la gente vivía muy bien este escrito es la palabra de ellos es la palabra de estos que quieren convencer a mi hijo de que le reduzca un poco los impuestos yo creo que mi hijo debió hacerlo fue un insensato de no hacerlo yo ya estaba muerto y no podía aconsejarle nada pero debió hacerlo porque se los hubiera ganado para siempre en la época que mi hijo fue gobernante él ya no necesitaba tanto oro ya no necesitaba tantas cosas ya tenía suficiente ya estaba hecho el templo ya estaba hecha la casa real ¿para qué quería más? pudo haberles bajado los impuestos y ellos le hubieran le hubieran seguido como rey pero él fue insensato por el consejo de los jóvenes insensatos también de su época y no lo hizo bien pero esa es la palabra de ellos lo estaban diciendo porque querían convencer a mi hijo pero eso no fue la palabra de Dios eso no fue lo que dijo Dios si usted lee otros escritos otros escritos dice que en mi época la plata valía cualquier cosa que ni siquiera era preciada la plata eso significa que mi pueblo tenía mucha plata entonces y eso si es palabra de Dios no es la palabra de alguien que está hablando sino es la palabra que Dios inspiró a un escritor para decir que en mi época las cosas estaban muy bien entonces lamento que me tengan que defender pero esa palabra de este grupo de ancianos que fueron a replicar con mi hijo es un error yo hice que mi pueblo creciera que fuera próspero y en mi época fue la mejor época que han tenido los judíos en toda su historia ay disculpen que me defienda era una calumnia política así es como sucede el día de hoy con los políticos digo por no meterme en chismes ah bueno pues también es una pregunta así que no tiene mucho que ver con la iglesia pero que a lo mejor nos importa mucho a nosotros porque nosotros queremos construir un nuevo templo unas nuevas instalaciones para nuestra iglesia y tú hiciste un super templo y te quisiéramos pedir algunos consejos que nos digas cómo hacerle para hacer una onda así tan padre como la que tú hiciste no venía preparado pero les voy a decir tres cosas importantísimas para lograrlo número uno deben estar seguros que es la voluntad de Dios que es Dios quien se los ha pedido creo que están seguros hemos escuchado allá en el cielo las oraciones y percibe percibe el Señor que sus líderes sus pastores y sus líderes están absolutamente seguros número dos deben amar al Señor con todo su corazón también tenemos noticias allá en el cielo que muchos de esta congregación no manifiestan un amor pleno a Dios no diezman no ofrendan eso se sabe en el cielo no crean que no se sabe no creo que aunque usted porque diezma y ofrenda secretamente no se sabe en el cielo se sabe cuando mi padre mostró la voluntad de Dios al pueblo el pueblo se volcó en dádivas bueno hubo hasta reyes paganos reyes no no monoteístas que dieron ofrendas hubo gente de fuera que lo hizo entonces número uno deben estar seguros que es la voluntad de Dios convencidos de eso número dos deben amar a Dios con todo su corazón y por supuesto número tres deben ser desprendidos en mi opinión ustedes los miembros de esta congregación en mi opinión tienen todo lo que hace falta para tener esas nuevas instalaciones ya lo tienen ni siquiera deben pedírselo a Dios ya lo tienen lo que deben hacer es consagrarlo a Dios entregarlo a Dios no es que no lo tengan es que algunos no lo quieren consagrar a Dios todavía si todos en esta congregación ofrendaran y diezmaran sistemáticamente en cuestión de menos de un año tendrían suficiente dinero la razón por la que no se tiene ese dinero ahora mismo en las arcas del tesoro de la iglesia es porque un porcentaje muy alto de los que forman esta congregación no quiero decir que no aman a Dios a lo mejor si es lo que quiero decir pero quiero decirlo con respeto no manifiestan en la acción su amor a Dios si a manera de consejo porque uno va aprendiendo cosas en la Biblia pero justo tu personalidad es una muy contrastante porque por un lado tenemos una sabiduría concentrada por ejemplo en Proverbios 7 que hablas espléndidamente de las mujeres pero resulta que tú mismo caíste en eso a mí me llama mucho la atención o me pone como un signo de alerta que siendo tú el hombre más sabio por ejemplo ahí había en la ley de Moisés había cosas como en Deuteronomio o en Éxodo que decían que tú no podías hacerte de muchas riquezas de muchos caballos no podías traer mujeres extranjeras no podías matar a tu hermano como tú mataste a tu hermano y entonces varios errores que a mí me alertan porque yo digo bueno tú eras un gran rey fuiste el hombre más sabio de acuerdo a lo que dice la Biblia y cometiste errores como de estas naturales entonces yo digo o no conocías la escritura o si la conocías y qué fue lo que hizo que tu corazón se desviara eso es algo que para nosotros debe ser una lección de nunca confiarnos ¿no? pero ¿qué nos recomendarías tú? muy bien les quiero decir varias cosas la primera voy a hacer la siguiente mi escrito en Proverbios ahí Proverbios 7 les quiero decir y para que a todos les quede bien claro especialmente a los hombres que a veces utilizan mal ese texto no hablé de las mujeres hablé de la maldad solo que en forma poética puse una anécdota como que una mujer mala ramera atrae a un joven algunas personas toman eso para decir que las mujeres son malas y que siempre que hay un problema moral las mujeres tienen la culpa algunos tan necios e insensatos que dicen una frase es que el hombre llega hasta donde la mujer quiere ¿han oído esa frase? y dicen incluso que si una mujer fue violada es por su culpa por cómo se viste y por qué no sé qué yo no quise decir eso ahí la verdad fue una metáfora que hice que construí y la mujer de ese pasaje representa a la maldad no a las mujeres de hecho pude haber hecho una metáfora al revés y decir que un hombre está en la calle y que con su labia atrae a una joven y la hace caer pude haberlo hecho así pero en mi época no hubiera funcionado esa metáfora por eso no lo hice así pero número uno no me refería a las mujeres sino a la maldad en sí pero ¿por qué hice estas cosas? por bruto por insensato ciertamente y mi consejo es el siguiente vigilen su vida y no solamente vigilen sus puntos débiles de hecho les aconsejo cuiden más sus puntos fuertes somos más vulnerables cuando tenemos éxito que cuando estamos fracasados somos más vulnerables cuando tenemos la gloria de muchos frutos que cuando estamos en el hoyo de la de la lo contrario de frutos de muchos frutos de la infertilidad o algo así yo no hombre desde un principio la hice bien padre desde un principio y si mandé matar a mi hermano aunque no lo maté yo precisamente pero si lo maté yo de intelectualmente hablando no fue el único me escabeché a otros y a otros servidores de mi padre que se opusieron a mí cosas de esas sí pero ¿ha notado que Dios no me juzgó severamente de esas cosas? ¿ha notado eso? que 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 no debía atraer mujeres este es cierto yo lo sabía por supuesto es más es más cuando un hijo mío quiso así como que casar yo les no hijo papá pero si tú o sea con qué cara no aquello de que haz lo que yo digo pero no lo que yo hago uno se siente cuando tiene éxito y cuando tiene poder o autoridad uno se siente como tejido a mano se dice así acá entre ustedes digo para ponerme a tono con sus poesías como que como bordado a mano y uno siente que que las reglas y las leyes funcionan para todos excepto para mí ¿qué consejo les doy? especialmente a los que son líderes no vivan un solo día no respiren ni siquiera sin tener mentores sin tener personas ante las cuales comparecer y rendir cuentas yo no tenía eso mis consejeros algunos que eran consejeros de mi padre y se hicieron mis consejeros me respetaban tanto que si yo les preguntaba algo me decían pues lo que usted guste majestad poniéndome en tonos en tono con su época si yo le preguntaba a uno de mis consejeros ¿qué oración? perdón ¿qué oras son? él me hubiera contestado las que usted diga ¿se captan la idea? nunca se tolere semejante autoridad querido hermano líder nunca rinda cuentas a alguien si 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 usted llegó tan alto que no hay nadie más arriba de usted yo llegué a eso era el rey por Dios ¿quién está arriba? solo Dios pero humanamente hablando no hay nadie si usted llega a un punto en que no tiene nadie más arriba que usted entonces invéntese algo invéntense una cosa allá en el cielo escuchamos que que su pastor de ustedes cuando detectó esta situación este peligro de la vida de liderazgo preguntó a Dios ¿qué hacemos? y Dios le dijo que se consiguiera un grupo de siervos que le ayudaran ante los cuales comparecer y a los cuales preguntarle cosas y que formara una red de pastores a los cuales comparecer y a los cuales rendir cuentas también sé que no es una práctica muy denominacional del grupo al que ustedes pertenecen sé que incluso ha sido criticado por lo que en otras iglesias no hacen o si hacen pero no importa es una buena técnica si usted llega a un punto que es el líder más alto de esa organización peligro invéntese un método invéntese una manera como existan un grupo de personas a las cuales rendir cuentas ese fue mi gravísimo error tenía tanto poder tanta autoridad tanta gloria tanto éxito que pensé que las reglas de la palabra de Dios escrita ya desde entonces funcionaban para todos menos para mí que conmigo Dios podía ser una excepción así piensan algunos jóvenes el día de hoy aunque no tengan ni autoridad ni riqueza ni frutos como yo leen en la Biblia que no sonidos igual con los infieles igual tienen novios y novias inconversos igual que yo porque piensan que la Biblia no funciona para ellos están igual que yo no están peor porque yo por lo menos era el rey y me creía por algunas razones incorrectas pero pensaba que no había autoridad sobre mi entonces si tengan cuidado no solo de sus puntos flacos sus puntos fuertes también nos hacen los hacen yo ya no yo estoy en el cielo los puntos fuertes también te hacen vulnerable un corredor de las olimpiadas nadie le gana ha ganado todas competencias pasadas tiene el peligro le gano a todos ya ni entreno me voy tranquilo no si afloja tantito el paso a su entrenamiento y además puede dejar de ser el número uno cuidado tus puntos fuertes te hacen tan vulnerable o más vulnerable que tus puntos flacos porque los puntos flacos andas cuidándolos porque sabes que eres malo para eso pero cuando llegas a tus virtudes entonces eres muy vulnerable también cuiden eso yo no lo hice la regué y por eso fracasé en algunas áreas de mi vida y gracias por sacar estos trapitos al sol no más para eso me mandaron pero está bueno rey salomón te sentaste en el trono que te dio el rey david un gran rey que nos puede decir yo traigo problemas con mi hijo y pues algunos de mis familiares hermanos me dicen pues tú le diste mal ejemplo y yo digo que no que no le diste mal ejemplo tú que nos puedes decir teniendo al rey david como padre que ejemplo te dio el rey david si muy bien soy un soy un mal consejero para este tema amé mucho a mi padre pero no le deseo a nadie de su época tener un padre como el que yo tuve no fue un buen padre yo seguí su ejemplo de de rey de líder hice muchas cosas que él no hizo porque yo aumenté mi propia sabiduría para dirigir el pueblo pero mi padre no jugó conmigo a ninguna cosa cuando yo era niño no me abrazaba y me besaba había meses sin que yo lo viera siquiera una sola vez no comía con nosotros regularmente como haría un padre el día de hoy entonces soy deben preguntar eso a José el carpintero de Belén deben preguntar eso a a el cana o algún otro personaje pero en mi caso yo de hecho tampoco fui un buen padre y tampoco fui un buen ejemplo en lo trato con mi con mis hijos es que soy un mal ejemplo yo les recomendaría sin embargo que no sigan nuestro ejemplo ni de mi padre ni de mi pero que sean buenos padres y que prefieran el éxito en su familia que el éxito político si yo volviera a vivir buscaría tener éxito en mi familia en mi casa que el éxito político que tuve como rey porque no no en una balanza no vale la pena lo uno sin lo otro les recomendaría a ustedes sean buenos padres tengan buena relación con sus hijos dediquen tiempo a sus hijos aunque no soy nadie para dar ese consejo porque no fui un buen padre escribí cosas para los hijos y no sé qué y confíen que ellos leyeran esos escritos y que se los adjudicaran pero estar cercano no no era en mi época eso no era así insisto mi padre tampoco lo fue conmigo sí buenas noches en Eclesiastes 7, 3 y 4 dice mejor es el pesar que la risa porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón el corazón de los sabios está en la casa de luto más el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría aquí mi duda es si lo que querías decir ahí es que es mejor ser triste que alegre no lo que quise decir es que en los momentos tristes nuestra nuestra reflexión es más profunda menos superficial y más conectada con el creador para recibir enseñanza y revelación y que momentos de mucha alegría pueden ser momentos superficiales en los cuales incluso nos podemos alejar de Dios por ejemplo es más probable que un joven peque en un antro que en un funeral que puede hacer en un funeral tan bien triste se le murió un ser querido que hace orar clamar a Dios saludar a sus parientes incluso a los que hace rato que no se veía y con los que tal vez tiene un pleito capaz que hasta restaura sus relaciones con un hermano ante la muerte de su madre porque sienten que en honor a su madre debe restaurar esa relación resulta que va a un antro una discoteca una fiesta mundana y que hace fuma dice palabrotas dice chistes obscenos a lo mejor hasta termina teniendo relaciones sexuales que ni siquiera planeó tenerlas a eso me refería yo y conste que estoy explicándole en términos de su cultura de ustedes que antes de venir estudié bien para que no me agarraran mal parado a eso me refiero que momentos de dolor momentos de seriedad nos acercan a Dios y nos dan un pensamiento profundo y momentos de mucha alegría en ocasiones nos producen una gran insensatez a eso me refería ahora si puedes estar alegre o en una fiesta y en medio de esa fiesta y esa alegría pensar con profundidad es la perfección de la vida pero lo que quise decir es como casi todo mi libro está lleno de poesía está lleno de metáforas cuando digo que el sabio y el mulo son lo mismo pues no no son lo mismo el mulo tiene la cabeza la quijada muy larga el mulo no habla sino que hace bueno hace un ruido y en realidad es poesía si usted va a agarrar eso literalmente para decir que yo digo que un hombre y un burro son iguales no no puede hacer eso porque usted debe saber que estoy hablando poéticamente igual aquí estoy hablando poéticamente y lo que quiero decir es que los momentos de dolor nos acercan a Dios y a una reflexión seria de las cosas de la vida y los momentos de demasiada alegría o de fiesta pueden alejarnos de Dios y pueden hacernos personas muy superficiales estamos por terminar el tiempo porque me dijeron que regresara pronto pero ay perdón otra vez yo es que ahorita que hablaba de tu padre y el ejemplo y que pues dices tú que no fue un buen ejemplo tu padre ¿no? pero a mí me queda también un comentario más que una pregunta como una idea que tengo que tal vez tú como hijo en tu sabiduría supiste como tomar lo bueno de tu papá y no lo malo y me parece que sería como muy sano para que todos hiciéramos algo así porque aunque si tu papá cometió muchos errores también le conocemos como un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios y a ti aunque cometiste muchos errores te conocemos como un hombre sabio entonces Dios como que evalúa tal vez de otra manera y tal vez también así con nuestros padres podríamos hacer cuando David ya te dejó te heredó el trono te dijo unas palabras muy bonitas te dijo que tú ibas a construir el templo te dio el tesoro que él había reunido te dio los planos y te dijo esfuérzate y anímate y tú quisiste hacerlo pues tal vez porque creíste digno lo que te estaba diciendo tu papá ¿no? si tiene razón tiene razón como la pregunta fue como padre ¿qué haría? por eso dije yo no sería un buen ejemplo pero esa sería una buena pregunta si me preguntaran qué hacer como hijo entonces yo sí le respondería aunque usted me preguntó del lado del papá pero yo respondería aprende lo mejor de tu papá de tu mamá extrae lo mejor de ellos no los culpes por tus errores no te quejes de ellos son los que Dios te dio y obtén la mejor parte de ellos y supéralos en lugar de criticarlos supéralos si crees que hicieron cosas malas sé mejor que ellos creo que yo sí hice eso en relación a mi padre hice cosas más grandes en el reino que mi padre hizo aunque la base la estableció él pero sí gracias por el comentario nos vemos sí última palabra aunque ya veo un hermano de hace mucho con la mano levantada que sea el último por favor sí tomando en cuenta la sabiduría de Salomón y tomando en cuenta que estamos en el 2015 ¿cuál sería el fin de su discurso ahora? crean en Cristo con todo el corazón y asistan a una iglesia bautista y si viven cerca de Oreb asistan a Oreb bastante específico sí crean en Cristo con todo el corazón eso es el todo del hombre no de vez en cuando no haya cada venida de obispo como dice el dicho entre ustedes síganlo de todo corazón sí y el último este jovencito este pidió sabiduría y le fue dada pero esa sabiduría lo llevó a la soberbia ¿se arrepiente? sí absolutamente me arrepiento de ser tan sabio sí yo les insisto antes de morir sí clame a Dios y me arrepentí de mi insensatez de no seguir los lineamientos de la palabra de Dios que ya está escrita hasta ese momento y por haber entre esas cosas haber quemado incienso y esas cosas ah de ser tan sabio no 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 porque hubo no no de haber pedido sabiduría no no perdón perdón sí me arrepiento de la insensatez pero de haber sido tan sabio no no en absoluto no vean ustedes hubo otros reyes después de mí que no pidieron sabiduría y con todo respeto esos sí fueron peores que mi padre y que yo o sea eso sí que la regaron más feo y si quieren traigan uno de ellos y a eso sí hagan los pedazos pero a mí no me no me echen la diga tan gacho ay disculpen no no me arrepiento de haber pedido sabiduría en lo absoluto porque la sabiduría es una bendición de Dios mi soberbia no 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 me la dio Dios esa yo solito me la adjudiqué y no fue causa de la sabiduría no la sabiduría no da soberbia no 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 la soberbia la da la insensatez no vaya usted creer que una persona muy sabia necesariamente es soberbia no no por favor no relacione soberbia con sabiduría entonces perdón si su pregunta es que si me arrepiento de haber pedido sabiduría no no me arrepiento eso lo volvería a hacer última pregunta este jovencito aquí en segundo de crónicas 920 912 dice el rey salomón por su parte le dio a la reina de sabba todo lo que ella se le antojó pedirle lo cual fue más de lo que ella le dio al rey después de eso la reina regresó a su país con todos los que le atendían mi pregunta es que antes había escuchado que le había dado un hijo a la reina de sabba eso es cierto absolutamente una mentira del tamaño del planeta no tuvo no tuvimos nada que ver ella era una señora bastante grande y yo tenía muchas jóvenes hermosas como esposas no necesitaba esas cosas ni fuimos amantes ni fuimos novios ni nos gustamos ni mucho menos esas películas y novelas que ustedes leen historias son chismes son mentiras por favor no les hagan caso básense en la biblia y no en chismes de viejas y estoy utilizando la palabra chismes de viejas que está en la biblia porque el apóstol Pablo así habla de eso es una mentira porque la gente vive perdón juzga como vive o el león cree que todos están en su condición y la gente cree que no puede haber una relación entre un hombre y una mujer de admiración sin tener sexo de por medio y se han construido un montón de historias en torno a la reina de sabba y un servidor y están equivocados absolutamente equivocados yo no tengo ninguna necesidad de enamorarme de una mujer así y cuando dice que le di todo lo que quería eso un hijo no fue algo que me pidió y si me lo hubiera pedido le hubiese dicho que no que en él me pidió cosas especies que había en nuestra tía una tacita que yo tenía y me la di y quería madera le di madera y le di caballos eso se refiere y le di muchas cosas yo era espléndido y quería quedar bien con una reina poderosa de otro lugar y también le di el evangelio que yo conocía le enseñé que era por Dios de ella de hecho ella si leen bien en la escritura lo que ella dijo de mí ella dijo que bendito sea Dios que me escogió por Rey ella si ustedes leen bien ella ella terminó adorando o reconociendo el poder de Jehová nuestro Dios a causa de mi testimonio entonces yo la evangelicé eso ni me lo pidió pero yo la evangelicé entonces si han oído esas cosas de que es una mentira y con eso me despido y eso si me da coraje porque me andan levantando falsos si fui si fui soberbio y si la regué con algunas de mis mujeres pero eso no lo hice jamás o sea también se vale decir lo que no hice ¿verdad? mi último consejo entonces ya me habían preguntado pero creo que esa es la mejor respuesta que puedo darles el fin de todo el discurso oído es este crean en Cristo con todo su corazón y las injusticias las experiencias sin sentido y absurdas de la vida aún esas experiencias tendrán sentido si creen en Cristo y lo siguen de todo corazón jóvenes síganlo de todo corazón de verdad síganlo de todo corazón no sean infieles a Dios no hagan como que quieren seguirle síganle no aparenten seguirle síganle porque eso es el meollo de la vida Dios los bendiga voy a buscar a su pastor que por ahí debe andar perdón perdón ¿no han visto a Salomón hermanos? ¿qué se fue? oigan pasó mucho tiempo pero eso quiere decir que sí aprendimos cosas me pueden decir ya que yo no estuve soy el pastor Gilberto Gutiérrez me pueden decir tres enseñanzas tres enseñanzas que nos dejó este método de estudio que si alguno piensa no estudiamos la Biblia ¿cómo de que no? dijimos un montón de textos y pasajes de la Escritura dijeron pero tres enseñanzas ¿quién dijo una? sí amar a Cristo con todo nuestro corazón otra enseñanza ¿sí hermana? cuidado con incluso nuestras virtudes y capacidades nos hacen vulnerables ¿sí? amén y eso es algo que dice el libro ¿verdad? ¿sí? la sabiduría no es hermana de la soberbia necesariamente hay necios bien soberbios ¿verdad? entonces cuidado con esa relación ¿sí? ¿sí? amén seguir los buenos ejemplos de los padres superarlos bueno entonces ya aprendieron hermanos entonces estuvo bien que invitáramos a Salomón pero ya se tuvo que regresar entonces ahí están algunas de las enseñanzas que aprendimos Padre Santo gracias por este libro que es tu palabra y por este en particular de la Eclesiastes que hemos estudiado gracias por las enseñanzas para vivir que nos comparte y Señor ayúdanos a mis hermanos y yo vivir de esa manera te lo pedimos en Cristo Jesús amén dice la palabra de Dios vanidad de vanidad es todo es vanidad ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? generación va generación viene más la tierra siempre permanece honremos a Dios con nuestros diezmos y ofrendas lo único que quiero es cuando ves mi vida encuentres algo verdadero un corazón sincero lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños quiero ser el primero Dios mío yo quiero corresponder al amor que tú me das quiero amarte de verdad en mi diario caminar y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad no dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrá afanes afanes ya no más sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar mi diario caminar Dios mío yo quiero corresponder al amor que tú me das quiero amarte de verdad en mi vida en mi diario caminar y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad la entrega y la pasión por ti yo quiero en mi tener y cada día esforzarme por tu amor corresponder soy de ti Dios mío Dios mío yo quiero corresponder al amor que tú me das quiero amarte de verdad en mi diario caminar y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad oremos Padre bendito Señor porque también tu voluntad Señor es ofrecerte estos diezmos y estas ofrendas Señor los ponemos en tus manos Señor multiplícalos para el extendimiento de tu reino bendice a tu hermano hermana Señor que tú va bien bendecir a esta iglesia con estos diezmos pero también bendice a mi hermano hermana Señor que no tienen un sustento una provisión en el cual puedan llevar el sustento en sus casas bendícelos Señor bendice la economía de nuestro país y multiplica estos diezmos ofrendas en Cristo Jesús Amén